Pierna de cordero, espinacas frescas, queso, huevos, romero fresco, limón, ajo, laurel, leche, vino blanco, cebolla roja y patata. Dorar en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra la pierna de cordero. Colocarla en una fuente de horno y salpimentarla. Añadir el jugo de medio limón, romero fresco, los dientes de ajos enteros y golpeados y un chorrito de virgen extra. Introducir en el horno precalentado a 180 entre una hora y una hora y cuarto, dependiendo del tamaño de la pierna. Disponer en un cuenco un vaso de vino blanco, medio vaso de agua, el resto de los limones exprimidos, laurel, sal y pimienta. Remover bien y cada 15 minutos regar la pierna con esta mezcla. Cortar en dados pequeños la cebolla y la patata y comenzar a sofreírlos en el aceite donde hemos marcado la pierna. Dejar al fuego hasta que la patata esté tierna. Agregar a la sartén las espinacas y saltearlas. Disponer en una jarra los huevos, la leche y el queso rallado. Batir y una vez que esté bien homogénea, añadir el salteado de espinacas y patatas. Salpimentar y mezclar bien. Sacar la fuente de cordero del horno, disponer el jugo en un cazo y llevar al fuego para que reduzca. Bajar la temperatura del horno a 135 grados. Finalmente, engrasar moldes con un poco de aceite de oliva virgen extra. Verter la mezcla y hornear al baño María durante 20 minutos. ¡Gracias!